Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy los que estamos en otro video más y buenas gente de esta ocasión les traigo una review del nuevo Sombotron que ha salido Y me ha parecido una auténtica joya porque haber jugado este Sombotron, Sombotron Reboot, es un golpe a la nostalgia porque nosotros crecimos jugando a estos juegos flash Para los navegadores web, páginas web, ya saben, minijuegos.com, a10.com, juegos.com, paísdelosjuegos.com, ya saben las páginas antiguas que jugábamos con todos los juegos que había ahí O sea, no solamente los juegos Sombotron, sino varios juegos, pero en este caso, en esta ocasión Sombotron también me refiero Y haber jugado este Sombotron, me he sentido un niño otra vez, o sea, fue como volver a jugar esos juegos de las páginas web, o sea, esos juegos flash Que nos marcó nuestra infancia, me sentí como un niño, literalmente, o sea, me sentí como un niño de 10, 11 años Y fue una experiencia linda experimentado eso, porque literalmente, o sea, el Sombotron este, el Sombotron Reboot, es muy parecido a los primeros Sombotrons que hemos jugado nosotros Ya para empezar, el juego al iniciar, tiene los mismos sonidos, o sea, los efectos de sonidos y los soundtracks de los primeros Sombotrons Si ustedes inician la aplicación o abren el juego en PC, bueno, dependiendo en donde lo jueguen El menú tiene el mismo soundtrack del primer, segundo y el time machine es del Sombotron Es igual, o sea, es muy fiel, o sea, es como, bueno, obviamente es reboot, es una reimaginación de los primeros Sombotrons La banda sonora es la misma, los enemigos sonidos son los mismos, la jugabilidad, el gameplay es lo mismo O sea, es una auténtica joya, o sea, me ha parecido una obra maestra O sea, Ant Karloff se lució con esto, con este reboot, con esta reimaginación, con este remake, con este reinvento de sus primeros juegos flash Para todo que ha jugado los juegos Sombotrons, le va a dar mucha nostalgia Y a mí personalmente me dio una nostalgia increíble, o sea, no tengo palabras para describirlo Yo solo puedo decir que es nostalgia pura, pero bueno El caso es que quiero hablar un poquito sobre este juego, que me ha parecido a mi opinión Si es recomendable o no ¿Vale la pena jugarlo? Sí, absolutamente Ahora mismo Ant Karloff acaba de corregir, por lo que estoy viendo, si usted no quiere jugar en celulares El juego está gratis en la Play Store, en páginas, o sea, en Ichigo Creo que en Steam todavía no salió, pero creo que va a salir el juego gratis En la App Store, o sea, todas las plataformas que mencioné recién están gratis el juego El juego está gratis La primera parte, pero eso después voy a hablarlo más adelante Primero, ¿el juego es recomendable? Sí, es recomendable para todos aquellos que han jugado Sombotron en su infancia La jugabilidad es totalmente la misma No ha cambiado nada, o sea, el movimiento del personaje Las armas El inventario que tenemos ahí Que podemos seleccionar dos herramientas para defendernos Las armas O un arma de cuerpo a cuerpo También, otra cosa, también Existe un cinturón No sé si se acuerdan El cinturón de espacios Para que nosotros podamos ampliar el inventario Y así podemos llevar más armas Eso sí está en el juego O sea, así obviamente No podría faltar La jugabilidad, como dije recién, es la misma Los mismos Sombotron Es bellísimo Volvía a controlar De la misma manera que los primeros Sombotron El apartado artístico es totalmente bellísimo Es Hermoso O sea, ustedes Comparan con el Sombotron 2019 Y con este Porque bueno Es que el apartado artístico es más HD O sea, más Más detallado Por así decirlo Es hermoso O sea Los escenarios son casi los mismos Que los primeros Sombotron Ya que los primeros Sombotron Era como más dibujado Pero en este Son dibujados Pero más detallados En HD Como que Dando Colores vivos En los primeros Sombotron Los colores eran medios apagados Pero en este Sombotron Es como que los colores Están más vivos O sea Tienen más Luz O sea No sé cómo decirlo Los enemigos Son totalmente los mismos Los zombies Los mineros Los robots mineros Las torretas Y eso sí Me quedé sorprendido Que las torretas estuén ahí Aunque bueno Yo ya Seguía Ankerlo Y sí Las torretas Iban a estar ahí Que solo en el primer Sombotron Estaban ahí Las torretas Pero que es curioso Que Ankerlo Los hayan puesto En este Sombotron Que la verdad Son unos enemigos Más jodidos Y complicados En mi opinión O sea Las torretas Son lo más asqueroso Pero Le da una Una dificultad Más elevada A estos Estos enemigos A los niveles También están los enemigos Los niveles También están los enemigos Esqueletos Los enemigos esqueletos Que son los más En mi opinión O sea Aparte de las torretas Estos enemigos esqueletos Son los más jodidos Porque son re difíciles O sea Vos lo estás dando Con la metralleta Y los hijos de puta Ni se mutan O sea Se mutan Después cuando Le destruir El escudo La cabeza Es muy complicado O sea El esqueleto Las torretas Son los enemigos Son los enemigos Más difíciles En el zombotrón Los zombis Y los robots Mineros No tanto No tanto Pero si son muy complicados Lo que si me llama la atención Es que no están Los mineros explosivos Que quiero decir Que en los primeros Zombotrón Había unos mineros Hay dos tipos de mineros El minero común Que es que tiene como un pico Y si te ve Te ataca Y el segundo Es como un minero Que tiene explosivos Este enemigo No está en el juego Así que bueno Supongo que En la siguiente parte Que más adelante Te voy a explicar de esto Supongo que estarán Los enemigos con armas Armas de fuego No están tampoco Y bueno Posiblemente Como dije anteriormente Esté en la segunda parte O quizás no No lo sabemos Pero bueno Ancarlo sabe cosas Cosa que nosotros No sabemos Pero bueno Ya mencioné esto Pero voy a mencionar Otra vez La banda sonora De zombotrón Es la misma Y es hermoso Volví a escuchar Los sonidos Los sonidos Los efectos De sonido Los sonras Las canciones Que contiene el juego Ya al iniciar El juego El menú Tiene el sonido Típico De los primeros Patrones Ese sonido Como siniestro Fantasmal De misterio Que vas a jugar No Va a ser como Una aventura Muy peligrosa Algo así Las armas Bueno Las armas Son las mismas La pistola Antes de iniciar Con la pistola Las armas Bueno Las armas Son las mismas Antes de conseguir Las primeras armas Tú Tienes El puño Literalmente Tú te defiendes Con el puño Rompiendo Todo A tu Alcance Lo que más me llama La atención De esto Es que cuando nosotros Atacamos con el puño O sea El puño es el arma Cuerpo a cuerpo El personaje Hace un sonido Es curioso eso Porque la verdad En los primeros Si vos tenías un arma El personaje No me mentía Ni un sonido En cambio acá Como que Ancarlo Metió ese detalle O sea Son detalles Chiquititos Que nosotros No nos damos cuenta Pero si Ancarlo Metió Esos detalles Hablando de armas Ahora si La primera arma Que nosotros Encontramos La pistola La típica Está la pistola La escopeta De doble cañón La escopeta Con más balas De escopeta Porque literalmente Es la mejor Y también está La metralleta La típica La que nos gusta A todos También está La otra Metralleta Pero es una pistolita Que no me sale El nombre Pero es una pistola Pero metralleta O sea Vos Chiquitita Y vos La utilizas Si disparas O sea Es un arma Repotente Igual que la metralleta También está La lanzagranadas La Esta arma No me gustó mucho Lo digo en serio O sea En los primeros Motron Cuando vos tienes Esta arma La lanzagranadas Vos lanzabas Y Cuando vos lanzabas Esa granada Explotaba al instante En cambio Acá no O sea Como que No explota O sea Explota Cuando está Con objetivos O sea Como que rebota Lo que quiero decir Que si ustedes Disparan A cualquier dirección La bomba No explota Al instante O sea Como que rebota De pego De pego No se que quita Es como que reacciona Ahora No me gustó mucho Esa arma O sea Esta arma No me gustó mucho Esta si No me gustó mucho Porque o sea En los primeros Son motron Era un arma Muy efectivo Para los enemigos Para los jefes Pero acá Como que Ankarlof No Como que Intentó cambiarlo Y no me gustó La verdad O sea No me gustó Como No me gustó Que le haya puesto física A las bombas O sea Primado Si vos Disparas a un enemigo La bomba Tiene que ir Y al instante Disparas No me gustó Mucho Eso No me gustó Creo que Es la peor Arma De todas Las que hay O sea Todas las armas Son hermosas Pero esta no me gustó Mucho La lanza Granadas No me gustó O sea Fue la que más Odie Desde que la jugué No me gustó Y por último La última arma Que tenemos Es la minigun O sea La otra Metalleta La que es La más Poderosa Esta arma Si es buenísima Es hermosa Eh Mata a los enemigos En cuestión de segundos Si es Potente Y para conseguir Las balas Las armas Mediante por cajas O por compras Bueno Para conseguir Estas armas Nosotros tenemos que Ir a una tienda Que esta tienda Ha cambiado Porque en los primeros Primeros Sumbotrón La tienda Era como una especie De computadora Que vos puedes seleccionar Lo que vos quieras Comprar Vida Una armadura Las armas O las balas De las armas Para defenderte Pero acá Ankerlo Lo cambió Por cápsulas Que es Con un acceso Directo Donde vos Lo haces más rápido O sea En vez de estar ahí En la computadora Paveando Pensando En que comprar Lo que tienes ahí Son dos cápsulas O más Con un arma Y con la munición De la arma No hace falta Estar ahí Pensando Si comprar La arma O no Porque prácticamente Hay muchas formas De conseguir El dinero Para comprar Las armas Y eso Voy a hablarlo Ahora En este juego Sumbotrón Están los típicos Cofres Donde vos Lo abrís Y lo que vos Encontrás ahí Es munición Un arma O el dinero Para ahí Estar comprando Lo que vos Necesitas comprar Además No solamente Los cofres Sino también Los esqueletos Si En este Sumbotrón Ankerlo Puso esqueletos Donde nosotros Podemos examinarlos Y llevarnos Lo que tengan O sea Por ejemplo Es el oro Que es lo más Principal Que tienen los esqueletos Oro Y eso es Un algo curioso Porque En los otros Sumbotrones Que yo recuerdo No había Esqueletos Donde te daban Monedas O sea No esqueletos Enemigos Sino esqueletos Esqueletos Allá Que sirven De decoración Además De cofres Esqueletos Ankerlo Agregó Áreas Secretas En cada nivel Y esto es algo Muy bueno Porque en estas áreas Secretas Te dan Modificaciones Te dan Armas Las mismas Pero en vez De gastar dinero Puedes Consiguirlas Mediante En estas áreas Secretas O mejoras Para el personaje O secretos También Secretos Como Decoración Del Del Sopotrón Que nosotros Estamos controlando Del personaje Que por ejemplo Hay distintos Cascos Para el personaje Que podemos seleccionar Que es algo curioso Es muy chitoso Pero curioso Hablando de mejoras No hay vida Para curarse Si no es automática Que quiere decir esto Que si vos Recibes daño No hace falta Que vos Vayas a la tienda O busques vidas En cualquier lugar No No hace falta Ya el mismo juego Te dice Que el personaje Se auto cura O sea Es una regeneración No hace falta Es algo curioso También Y eso también Da más Facilidad A nosotros A la hora de jugar Porque Como mencioné Al principio De todo Los enemigos Más poderosos En mi opinión Son las torretas Y los esqueletos Te quitan muchísima vida Y te matan muy rápido Ahora que nosotros No tenemos Forma de curar No hace falta Porque nosotros Nos regeneramos No sé Un enemigo Nos hizo tanto daño Que lo que tenemos que hacer Es alejarnos Esperar que nuestra vida Se recargue Y ahí Atacarlo Y para finalizar Voy a hablar Sobre lo que yo mencioné Al principio del video Sobre la Primera parte ¿Qué quiero decir Con esto de primera parte? Si nosotros Recordamos muy bien En las publicaciones De Ann Karloff En su página de Facebook Había mencionado Que esta primera parte De su botrón Iba a ser gratis Así que Calculo Que yo Creo Y que todos creemos Obviamente Que la segunda parte Que va a traer Ann Karloff Va a ser de pago Con lo cual Está bien O sea Él necesita Él necesita Dinero para Mantenerse A él y su familia No pasa nada El tema es que No sé si Esa segunda parte Va a ser de pago Para celulares O va a ser de publicidad Para celulares Me refiero No para PC Porque en PC No hace falta Que tengas publicidad Solo Pagas y ya está No hay publicidad En computadoras Solo en celulares Así que No sé Vamos a esperar Que Que sucederá En la segunda parte Que no va a traer Ann Karloff Y espero que Traigan Más enemigos O sea Yo espero con ansia Los Enemigos Que he mencionado Pero no estaban El Minero Que lanza granadas Los enemigos Con arma de fuego Y también personajes Cruciales Para la saga Zumbotron Por ejemplo Un personaje Que no voy a mencionar Pero es una chica Que ya Con esto Mencionándolo Sabrán a que me refiero Pero bueno De hecho Todo esto Lo recomiendo Si sos fanático De Zumbotron Y de chiquito Y jugabas Estos juegos Muy pequeño Te recomiendo Que los juegues Porque es un golpe A la nostalgia Bueno Antes de finalizar el video Quiero darle gracias A Ann Karloff Por Tener tanta diversión Tanta felicidad A nuestras vidas Por Tus juegos Y bueno Si nada más Quería decir Espero que os haya gustado Esta review Fue bastante larga Pensé que iba a ser corta Pero no Fue bastante larga Mil disculpas Si yo me alargué bastante Hay cosas que no mencioné Lo sé Pero no las voy a mencionar Porque sería algo de spoiler Aunque bueno Ya He dicho De más cosas Así que bueno Yo me despido Y hasta el siguiente video Bye